¿Y lo de la transfusión de sangre? Hay un texto bíblico en el que se dice que la sangre es sagrada y la sangre de fuera del cuerpo no puede volver a entrar o no debes comer sangre de animal. Entonces los testigos de Jehová entienden también que no debe de entrar sangre desde fuera y por lo tanto las transfusiones tampoco deberían de hacerse. Y como somos el pueblo de Jehová y sabemos que nuestra interpretación es la verdad, pues tienes que creer esa interpretación. Luego me estás diciendo que hay un anciano que dice necesito una transfusión de sangre o me muero y no dice, dame la sangre y luego ya pido yo perdón. ¿De verdad? ¿Se deja morir? Claro, la respuesta del testigo de Jehová siempre va a ser no dejamos morir porque hay optativas. ¿Así hay? Hay tratamientos alternativos, pero los médicos te dirán que muchos de ellos no son efectivos. En un momento de urgencia necesitas una transfusión de sangre.